Hola gente hoy saludan Dolores Demasiado alegre porque hemos cumplido la meta de los 500 suscriptores El vídeo para hoy será un creepypasta Titulada CatDog la muerte de perro CatDog fue una de las más famosas series animadas de Nickelodeon Muchos todavía recordamos al refinado, limpio e inteligente gato Y al alegre, imprudente y fiel perro Ambos siempre juntos, desde su nacimiento, compartiendo el mismo cuerpo Sin embargo, después del último episodio que salió al aire el 15 de junio del 2005 Los entretenidos hermanos desaparecieron de las pantallas Dejando uno de esos vacíos que usualmente llenamos de nostalgia Pero fue realmente el último episodio aquel que nos mostraron el 15 de junio del 2005 ¿Por qué la serie acabó súbitamente si tenía tanto éxito? Cuentan que el verdadero último episodio de CatDog nunca se mostró en televisión Ya que estaba marcado por la muerte, el sufrimiento y la desgracia Y ello a causa de ser un reflejo de la tragedia personal que cayó sobre el creador de la serie Sumiéndolo en una profunda depresión que lo incapacitó emocionalmente Para poder continuar haciendo más episodios de CatDog ¿Cuál fue el suceso que tanto marcó al creador de CatDog? El hecho que lo hizo caer en un fuerte y terrible estado de perturbación psicológica Fue la muerte de su único hijo, al cual secuestraron y asesinaron de una forma tan brutal Que él prefirió no dar detalles Después de eso, el pobre hombre decidió desahogarse con sus criaturas de ficción Creando el último episodio de CatDog, donde se cuenta la siguiente historia Como tantas otras veces, Gato estaba harto de la hiperactividad fastidiosa e insensata de Perro Sin embargo, esta vez se encontraba demasiado susceptible, irritable y turbado por sus propios problemas Así que, cuando Perro vino a molestarlo, perdió el control Tomó una llave de las que sirven para aflojar o apretar tuercas y lo golpeó en la parte izquierda de la cabeza Abriéndose la Perro lanzó un ararido de dolor Pero él volvió a golpearlo iracundamente con la llave, una y otra vez Sin apiadarse de sus gritos, cada vez más teñidos de llanto y desesperación Cuando terminó su horrendo crimen, Gato miró al cadáver de Perro Que ahora tenía todo el cráneo destrozado y yacía pegado a él, como una masa sanguinolenta Perro, perro, ¿qué he hecho? Dijo Gato, antes de empezar a llorar desconsoladamente Sujetando con ternura la cabeza quebrada y de mirada vacía e inerte de su hermano Ya era demasiado tarde para enmendarse Y Gato no estaba en sus cabales como para entregarse a la justicia Tenía que inventar una historia y encontrar a alguien a quien culpar por su crimen El de su esadero Esa era la solución Si treparía al camión de basura, destrozaría el cadáver de Perro Esperaría a caer en el de su esadero donde trabajaba el conejo rancio Empezaría a gritar en el de su esadero Saldría corriendo con Perro destrozado Y acusaría al conejo rancio de asesinar a su hermano Parecía que nada iba a salir mal De modo que Gato corrió tras el camión de basura Ladrando para dar la impresión de que era Perro el que corría Sin importar que fuera marcha atrás ya que de Perro cualquier locura era esperable Una vez que estuvo dentro del camión Comenzó a despedazar el cadáver de su hermano con una oxidada barra metálica Que encontró entre aquella hedionda basura llena de moscas, cucarachas Y algunos grupos de gusanos que ya habían infectado vísceras, frutas y otros objetos de materia orgánica Mientras hacía eso, Gato lloraba recordando la alegría con que Perro perseguía los camiones La ingenuidad de niño que lo llevaba a creerse cualquier tontería Y otros lindos detalles de su difunto hermano Finalmente el camión de la basura llegó a su destino Y Gato cayó en una enorme montaña de desperdicios Siendo sepultado por gran parte de la basura que cargaba el camión Metido en la apestosa montaña, Gato fue ascendiendo hasta la superficie Donde el sol de la mañana golpeó con fuerza sus ojos aún húmedos Al frente, a unos cuantos metros Gato vio una grúa en la cual estaba un sujeto que nunca había visto El hombre miró con odio a Gato Le dijo que sabía lo que había hecho Y que pagaría muy caro su crimen No tuvo que esperar para saber a qué se refería Pues la grúa se acercó rápidamente Levantó su enorme brazo metálico Y lo hizo caer con gran fuerza sobre su cabeza Haciéndose la papilla Gato había tenido un breve tiempo para intentar salvarse Quizás se sentía tan culpable que deseaba la muerte Pero no era capaz de dársela a él mismo Después de esto Se ve desde arriba el cadáver de Cadrog en la basura Y la imagen se amplía y se amplía Volviéndose más panorámica Como si la visión del espectador fuera la visión del alma de Cadrog Elevándose por encima de su cuerpo sin vida Así terminó supuestamente la serie que hizo reír a tantos niños Dicen que después el desconsolado creador hizo muchos bocetos de su hijo muerto Mostrando un gradual de trastorno Que finalmente lo hicieron internar en un centro psiquiátrico de Florida Bueno como mencioné al comienzo ya 500 suscriptores Estoy realmente muy alegre Para esta gran meta tengo planeado un especial Ustedes pueden sugerirme en qué clase de vídeo haga para este especial Que de verdad no quiero pasarlo por alto Puede ser un videoblog, un chat ruleta, algún vídeo con un reto, preguntas y respuestas Pueden dejarme las sugerencias en la caja de comentarios por favor Otra cosa que quería decirles que cambie el nombre de mi canal a Alex Kun El otro nombre era algo largo Y no se les haga raro que de vez en cuando haga vídeos con mi voz Empezaré a ocupar mi sexy voz para algunos vídeos Bueno sin más que decir adiós y que la pasen muy bien